Hola, bueno, en este audio vamos a grabar una serie de preguntas que me hicieron para ir aclarando algunas dudas, ¿no? Y bueno, yo voy a decir mi punto de vista. Pregunta número 1. Imagina que acabas de morir y estás en la oscuridad contemplando el túnel de luz y al fondo de ti aparecen dos seres luminosos con aspecto bondadoso que te invitan a ir hacia el túnel de luz. ¿Qué harías? Bueno, no iría. No iría. No pasaría el túnel, no iría. O si no hubiera túnel, igual si aparecieran unos seres ahí, tampoco no iría con ellos. No iría con ellos. Me quedaría sola ahí y iría para otro lado, pero no iría con ellos. Capaz que sean buenos o no, pero no iría con ellos. La 2. Cuando Buda alcanzó la iluminación, ¿crees que consiguió escapar de la Matrix? No. No, no, rotundamente pienso que no. Lo que hizo fue pasar a otra dimensión de la Matrix, como a otro estado, a otro nivel de conciencia. Acá en la 3D como que, viste, que la mente tiene unas ciertas funciones acá, viste, que le dicen que está en alfa, en esto, en lo otro, en esos estados mentales. Y cuando vos accedes a otros estados mentales, accedes a lo que se llama otras dimensiones de la realidad. Si escapó o no escapó de la Matrix, escapó de la tercera densidad. La conciencia escapó de la tercera densidad. Pero, para mí, siguió adentro de la Matrix. Fue a la 5D o a otro mundo paralelo, pero adentro de la Matrix. Para mí la iluminación es acceder a realidades, vamos a decir, lindas, con florcitas, esto y lo otro, pero que son Matrix. No es la salida. Para mí la salida viene por otro lado. Que les voy a decir. Para mí el tema de la salida viene cuando ellos saben que vos estás pronto para salir. No es cuando vos te pusiste a meditar y vos avanzaste en estos estados mentales. Sino cuando vos agarraste por el otro camino, en realidad. Para el otro lado agarraste y decís, no, yo quiero salir de la Matrix y ahí vos te trazás, me parece. Y tú, eh, tu salida y ahí en la salida vas a, lo más probable es que tengas que llegar a pelear con los marcontes, ¿no? No creo que te digan, sí, mirá, un flaco, mirá, muchacho, está ahí la llave arriba de la mesa, agarrala y andate nomás si querés. No creo. Por eso te digo que me parece que para la verdadera salida no va a ser de luz y amor y paz, como te dicen. Eso es para la otra dimensión. O sea, cuando ellos saben que vos ya tenés como ese nivel de conciencia de que vos no vas a ir para acá ni para allá, ¿tá? Van a hacer algo, ¿tá? Que vos no lo sabés, yo tampoco, ¿tá? Por eso yo siempre les digo que es importante vencer los miedos y esto y lo otro. Y también de que no vamos a hacer nada porque ahí en ese momento van a recurrir a tus puntos débiles y después me parece que lo que va a haber va a ser una lucha. Una lucha y si ganas la lucha salís, si no ganas la lucha quedás acá en la matriz enganchado. Capaz que con algún cargo o algo así. Quedarás de arcángelo de esto o de lo otro. De esta serie de oscuridad. 3. Ante la situación actual, ¿crees que el ser humano conseguirá dar un salto evolutivo o al menos escapar de la matriz y vencer, por ende, esta situación? Ante la situación actual, pienso que el ser humano, vamos a decir de forma individual, en primer lugar, que el ser humano tiene una serie de tareas, entre comillas, como dentro de su pequeña lucha interna, como que hay dos guerras acá. Una interna, que es toda la parte mental y psíquica, que es donde se da esa pequeña lucha, digamos. Y ahí tenés que salir victorioso en eso. Y eso solo vos lo podés decir si podés, si vas a llegar a hacerlo o no. Es como cuando vos vas a correr, por ejemplo. Yo me dicen, Natalia, vos tenés más a ir corriendo desde acá hasta allá, hasta la rambla. O sea, que son 6 o 7 kilómetros. Y bueno, yo de acuerdo a mi entrenamiento te digo que no, que yo corriendo hasta allá y en media hora o en una hora no llego. Ya lo sé de antemano en este momento. Ya sé que en el momento no estoy preparada. Pero más adelante, si salgo a correr, a entrenarme, esto o lo otro, sé lo que tengo que hacer. Porque vos siempre acá en la matriz sabés lo que tenés que hacer. Por eso yo te digo que te pongas en contacto con tu ser, con tu sabiduría interna, esto o lo otro. Ahí vos podrías llegar a decir, bueno, capaz que en este momento no, pero más adelante sí, si tuviera el entrenamiento. Y vos sabés cuando estás preparado o no. Tanto para lo que sea que vayas a hacer. Para salir de la matriz, para superar esto, para superar lo otro, vos tenés que hacer como un análisis objetivo de tu situación real. Cantarte la justa, como se dice, ¿no? ¿Tengo posibilidad de esto o no tengo posibilidad? Porque que no la tengas en este momento no significa que no la vayas a tener nunca. Tampoco. ¿Eh? Y que vas a quedar ahí para siempre en esa situación. ¿No? Siempre y cuando, como digo yo, no te disperses y sepas lo que vos tenés que hacer y lo vayas haciendo. Tanto a nivel material como a nivel espiritual, ¿eh? Tanto a nivel mental, físico también, ¿eh? Porque acá interviene, interviene el cuerpo también. ¿No? Por eso a ellos les interesa tanto tenerlos atontados acá. ¿No? Porque si vos estás atontado acá, te interfieren en todos los demás planos. Por ejemplo, si vos tenés sucio el hígado, tu plano mental va a andar para atrás también. ¿No? Y de repente vos pensás que tenés un barullo mental ahí, esto, lo otro. Y que tiene que ver con los arcontes o con esto y con lo otro. Y tiene que ver con varios factores, no solamente con eso. ¿No? Y algunos vos sos responsable y vos podés hacerte cargo. Entonces vos ahí vas viendo y vos te vas preparando. ¿No? Para esa especie de dos luchas que yo te decía, ¿no? ¿Eh? La pequeña y después la grande que viene a ser la salida de la matriz, que es la lucha espiritual. En la que vos estás sumergido acá, metido, hasta que salgas de la matriz. No hasta que te vayas a las 5 de... Para mí eso no es salir de la matriz. Todo lo contrario, es como meterte más para dentro del bosque. O sea, más... Tienes más posibilidad de perderte... ¿Eh? Estando cómodo que estando incómodo. Cuando estás incómodo, en cierto modo... ¿Eh? Si lo sabés aprovechar esa incomodidad... ¿Eh? Te puede servir. ¿Eh? Ahora si vos querés comodidad y esto y lo otro, te puede servir para perderte también. Depende. A ver si está grabando esto. Está grabando así. Entonces, bueno... La situación actual de cada... Y después hablando en el colectivo, lo mismo. O sea, si la gente... Hace lo que tiene que hacer a nivel individual... Va a hacer lo que tiene que hacer a nivel colectivo también. O sea, va a ser una influencia positiva a nivel colectivo también. En la matriz va a ayudar a despertar a otros. Esto es lo otro. Aunque en el momento no pueda. Vos tenés que encargarte de vos primero. ¿Eh? Y vos... Cuando vos vas mejorando y vos vas avanzando... Que te sentís que... Que podés ayudar a los demás, lo vas a ir haciendo. Eso es algo que se va dando solo. ¿Está? De forma natural. En el tiempo. Como te decía, que hoy no pueda no significa que mañana no pueda. ¿Eh? O de repente vos sabés. Yo tuve un tiempo, por ejemplo... Que dije... Yo ahora, en este momento, no estoy para ayudar a nadie. Tengo que despejar mi mente. Esto, lo otro, aquello. ¿Ya? Y estuve... Me llevó mi tiempo, mis años. ¿Eh? Como también agarrar y decir... Bueno, un día voy a hacer un video y voy a hablar de esto a la gente. Voy a hablar de lo otro. Me llevó mi tiempo de preparación. Todo lleva tu tiempo. Cada uno tiene sus tiempos. Eso también. ¿Eh? Pero es muy importante la influencia de cada uno. De cada persona individual en el colectivo. Con lo que hace, sobre todo. Con lo que dice, sí. Y con lo que hace. ¿Eh? Entonces, si todos fueran responsables y todos se despertaran, por ejemplo. ¿Eh? No hace falta más nada. ¿Eh? Porque la matriz si tiene poder, tiene poder... ¿Eh? Sobre los dormidos. Ya sobre los despiertos, ha perdido el control. También. ¿Eh? Y a los dormidos, ¿qué le falta? Y bueno, tener una independencia, una soberanía, ¿eh? Básica. ¿Eh? Para no depender del lobo que te dé de comer. ¿Eh? Entonces, si vos lográs esto, esto y esto. Está en la mitad del viaje. Te despertaste. Tenés que lograr lo otro. Acá. Y está. Y después a otros le falta despertar. Y esto y aquello. Bueno, pero vos tenés que también. ¿Eh? Avanzar. ¿Eh? Concretar algo. ¿Eh? Y después se irán sumando. Los dormidos se irán despertando después. Porque tampoco no te podés quedar todavía así. Compartiendo, como digo yo, mensajes, esto y lo otro. Y esperando que los demás despierten, ¿no? Vos también. Si podés hacer alguna cosita, todo lo que podés hacer, hacelo. Todo lo que vos ves que podrías ir haciendo, hacelo. ¿Eh? No esperes. Porque siempre esta matriz nos va a doctrinó también. Hay que si vos vas a hacer algo, tiene que tener o un premio inmediato. O tenés que tener una satisfacción inmediata. ¿Eh? O tenés que tener el reconocimiento de los demás, esto y lo otro. También. ¿Eh? Y en cierto modo, a veces, el despierto le cuesta hacer. Porque todavía tiene como un algo ahí de eso que fue como siempre, como siempre estuve acostumbrado a ver qué es la cosa. O esperando capaz que, ah, bueno, si la matriz me da un premio en esto o en lo otro, vale la pena hacerlo. Y si la matriz no me reconoce, no vale la pena esto. ¿Eh? Como que... Estás mirando si... Si este... Si... El valor que tiene, pero a nivel de la matriz. Pero vos no decís que querés salir de la matriz. ¿Vale? Entonces ahí vos tenés que ver. ¿Eh? Que... Cuando nosotros nos despertamos tenemos que hacer otras acciones. Diferentes. Esto, lo otro. ¿Eh? Y que son súper importantes y que no van... No va a haber otras personas, no va a haber otros espectadores, por lo general. ¿Eh? Todo lo que vos podés hacer por vos, esto, lo otro. ¿Eh? Yo qué sé, plantar o esto, lo otro o aquello. Vos no necesitas juntarte con cinco más. Hay muchas cosas que vos las podés hacer solo. Pero que vos no las haces porque como que... Es la cultura del... Mirá lo que estoy haciendo, qué lindo. Me saco una foto y la juego en Facebook. Así la ven. Si la ven, sí, sí. Lo hacen. Si no, no lo hacen. No todo el mundo, ¿no? ¿Eh? Pero como que... ¿Eh? La motivación está vinculada... Eso también es por el ego, me parece, ¿no? ¿Eh? La motivación está vinculada al aplauso de afuera. ¿Eh? Y eso es porque... Porque la matriz no... Nos adoctrinó así, de esa manera. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, es de... Tenemos que darnos cuenta de eso. Eso es un clic que tenemos que darnos cuenta, me parece. ¿Eh? Que muchas cosas son individuales. Muchas cosas son individuales. Así que, ante la situación actual, si creo que el ser humano consiguiera dar un salto evolutivo, yo no creo en los saltos evolutivos. Porque yo te digo que yo soy... No es que sea creyente, porque creer es una cosa y tener conocimiento es otra. ¿Eh? Yo creo, porque tengo conocimiento de que nosotros somos seres divinos, no tenemos ninguna evolución que hacer. Esto de la evolución, esto del salto evolutivo, ¿ah? Es otra, me entiro más de la matriz. Otro concepto más, como el de la muerte. ¿Eh? Pero te voy a decir así, a grandes rasgos, ¿no? Acá en la matriz, como, viste que, como es arriba hacia abajo, algo que me parece es que arriba también están peleando porque ciertas leyes, digamos, que las hacen ellos, ¿ah? Lo que se llama todas esas sociedades, este, secretas y cosas así, ¿eh? Dictan, bueno, ustedes entran acá y yo les voy a decir las leyes secretas de acá, de la naturaleza de acá, esto, lo otro. Y el ser humano se come todo lo que le dicen. Mirá, mirá, esto es absoluto y es así, es asá. Y nosotros siempre seguimos creyendo, porque uno te dijo que estas leyes son absolutas, esto, lo otro. Pero como que arriba también hay una puja por a ver cuáles supuestas leyes espirituales se imponen. ¿Eh? Y nosotros ahí, como en el que estamos perdidos, esto, lo otro, decimos, bueno, son estas las cosas, las leyes secretas, esto, lo otro. Como decían, por ejemplo, el conocimiento hermético, esto, lo otro, mi bomba. Te lo ocultaron porque en un momento no era necesario para la agenda de los que están arriba. Y después te lo muestran porque sí es necesario para la agenda de los que están arriba. Pero eso no significa que sean leyes absolutas e inmutables, o sea, que se apliquen en todos los planos, en todas las dimensiones, acá, afuera, en todos lados, como te dicen. Aunque capaz que sí que se aplican en todos los planos. Y son absolutas, pero son absolutas adentro de la Matrix. Pero nosotros no tenemos por qué estar adentro de la Matrix. Nosotros tenemos que salir de todas las dimensiones de la Matrix. De la 1 hasta el infinito, que te dicen que es acá, bueno, tenés que salir de todas estas dimensiones de acá. Yo no creo en ningún salto evolutivo. El salto evolutivo es para ir a la quinta dimensión, a la sexta, acá, allá, a la iluminación, llamarle. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos divinos. Entonces, no tenemos que ir a un plano que creó otro de acá, de la Matrix. Tenemos que ir al mundo increado de donde viene el espíritu de nosotros. No hay salto evolutivo. No hay evolución. Para mí no hay. Ahora, si vos la aceptás, sí hay, hay evolución, está ahí la evolución. ¿Querés pasar para la quinta? Dale, andá vos a la 5D. Yo no voy a ir a la 5D. Yo no voy a ir a la 5D. Vos decís, ay, pero entonces si te hachan y te mandan de vuelta a la 3D, ¿volveré a la 3D? ¿Eh? Yo no voy a ir a la 5D. Pero ese es mi punto de vista. O sea, la evolución, esa está ahí. Está la posibilidad. Pero vos también tenés la posibilidad de decir que no. Claro. Por eso te ponen esa posibilidad. Porque antes de que vos te plantees la verdadera, que es la de ir a la fuente, a la patria y a tu espíritu, te ponen esa. Es como la disidencia controlada. La controlan ellos. Y esto es lo mismo. El lugar donde tenés que ir también lo controlan ellos. Porque a ellos les gusta controlar todo. Así que la respuesta sería esa. Ante la situación actual, presente y futura, si el ser humano consigue dar el salto evolutivo, lo consigue dar. Sí, tiene todos estos temas claros también, ¿no? Y decide con toda la información disponible. No con una parte de la información y con la otra parte te la escondo. No, no, esta parte no. Esta parte no. La única ruta que tenés para ir es esta y tenés que ir para acá y el lugar donde tenés que ir es para allá. No, yo no quiero que nadie me venga a decir a dónde tengo que ir, esto o lo otro. Y vos lo mismo. Pero eso es un tema de madurez de cada uno, sí. Y qué vas a lograr y para dónde vas a ir y para dónde no vas a ir. Es un tema de cada uno. Y ahora viene la número cuatro. Dice, el ser humano tiene capacidades increíbles que ahora desconoce por estar inmerso en esta matrix y desposeído de su memoria. ¿Qué te dice tu poderosa intuición de cómo conectarnos todos sin necesidad de internet? Conectarnos como telepáticamente, decís vos. ¿Qué te dice acá? Ser capaces de sentirnos unos a otros, comunicarnos y hacer viajes astrales juntos, tomando el conocimiento que necesitamos para... Ah, para este momento y en el otro lado. Bueno. Que el ser humano tiene capacidades increíbles que desconoce por estar inmerso en la matrix y desposeído de su memoria. Sí. Nosotros tenemos capacidades, pero vamos a decir una cosa, ¿no? Todo lo que llaman poderes mentales, esto o lo otro, son de la matrix. La matrix te los da, ¿eh? Como todos los atributos que te va dando de encarnación en encarnación, de acuerdo al trabajo espiritual que vos hiciste. O sea, vos tenés que plantar para tener el zapallo, digamos. Primero tenés que plantar. La matrix te va a dar, acá, de acuerdo a nivel de pureza, como le dicen ellos, ¿no? Que vos tenés que transmutar todas las emociones negativas, y de acuerdo al nivel de transmutación ese que vos hacés es lo que viene a ser la parte emocional, que es la parte del alma. Porque la que está sujeta a la evolución es el alma, es la mente y el alma, que son las dos cosas creadas acá en la matrix. El espíritu no es de la matrix. Es del mundo increado, del otro mundo. Acá estamos del mundo creado. Entonces, esas capacidades son de la psique, del alma, de la parte emocional. ¿Cómo podés acceder a ella? Siendo positivo acá en la matrix, positivo para con todos los demás acá en la matrix, teniendo una tendencia evolutiva, que es lo que la matrix quiere, que vos tengas una tendencia evolutiva. ¿Qué significa? Que seas benevolente con los demás. Está bien que seas benevolente, pero hay gente que... Pero ¿por qué es lo que está bien? No para evolucionar. Ese es mi punto de vista. Porque hay gente que dice, ay, yo quiero ir a la 5D y tengo una tendencia benevolente. Namasté, muchachos. Amor y paz, chiquilines. Yo te digo que está bárbaro. Está bárbaro. Pero vos lo estás haciendo también por un interés a eso. Lo estás haciendo por un interés. Que la matrix te lo tome como algo bueno y diga, ay, qué divino este. Le dio de comer a 50 gatitos en esta vida. Hizo esto y lo otro y aquello. Y como que te sume, ¿viste? Las positivas con las patinadas. Te suma las positivas y las patinadas y te da más de positivas que de patinadas, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, usted tiene tendencia positiva. Si pasa a los 80 puntos, pasa a la 5D. Entonces la matrix lo que quiere es que vos hagas eso. Y cuando vos haces eso, es verdad lo que estoy diciendo. Porque es así, tal cual. Es textual, como te lo digo. Como las cuentas así de contabilidad, ¿no? Positivo y negativo. Bueno, llegó al 80 puntos, se lo merece. Se lo merece mandarlo para la 5D a este. Pero vos siempre estás sujeto a lo que la matrix dice que es lo correcto. ¿Pero por qué? Por el premio que te va a dar la matrix. Como la gente, no digo todo el mundo, pero lo digo de forma figurada para que se entienda, ¿no? El que va a la iglesia a pedirle cosas a Dios. ¿A qué va? Él dice que va por Dios, pero en realidad va a pedirle algo material. Es falso eso. Para mí es una hipocresía. Si va a pedirle algo material es una hipocresía. No va por espiritualidad. Hay otros que sí que van por espiritualidad. Porque adoran a Dios, esto, lo otro, aquello. Pero donde hay un interés, esto es lo mismo. Ahora ya no vas a pedirle que te regale un auto nuevo, ni esto, ni lo otro, pero le vas a pedir que te saque del barro porque te tiene harto a la matrix. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay otro decidiendo sobre vos, sobre tu futuro, sobre tu destino, y no sos vos el que elegís. No sos vos el que elegís. Coaccionado, ¿por qué? Para no volver acá, coaccionado con esto, con lo otro, con el karma, con lo que sea. Ese es mi punto de vista. Y cuando vos evolucionás y tenés tu verdadero nivel de conciencia para salir de la matrix, vos sabés que sos benevolente de esto o lo otro, pero porque es lo correcto, no para que te den ningún premio ni para ir a ningún lado. Y nada más. Y lo haces porque sabés qué es lo que hay que hacer y así es lo que tenés que hacer y nada más. Pero no por miedo al karma o para que te den un premio al final del viaje. Así que bueno, a ver cómo dice la pregunta. ¿El ser humano tiene capacidades increíbles? Bueno, esas capacidades te las dan ellos. Para el espíritu, me parece que esas capacidades que tiene la mente, todas las capacidades que le llaman extrasensoriales y estos otros, son un poroto para las capacidades que tiene el espíritu. Son un poroto y eso te lo van dando para que vos vayas evolucionando en las diferentes realidades paralelas o dimensiones estas de acá de la matriz. Por eso te las dan. Y a unos se las dan más y a otros se las dan menos, como dice Frecia Castro. Ay, muchachos, ¿quieren abrir la glándula pineal? ¿Quieren desbloquear la glándula pineal? Sí, sí, yo quiero, dice uno. Entonces dice, bueno, tienen que ser buenos, tienen que depurarse esto y lo otro. Claro, eso es de sentido común. La matriz no le puede dar, vamos a decir, más poder mental o más cualidades a alguien que no se las merece, que tiene caprichos del ego y de su personalidad y esto y lo otro y puede llegar a hacerle daño a otros seres y a sí mismo también. Entonces por eso no se las da. Entonces está, como que un cierto orden también hay acá. Pero eso tiene todo un sentido también y tiene todo un objetivo, un objetivo, que nosotros lo desconocemos y yo personalmente desconfío de que sea bueno. ese es mi punto de vista. Las capacidades, esa me parece que no necesitas ninguna capacidad mental ni esto ni lo otro para salir de la matriz. Para conectarte con tu espíritu no necesitas ni ser clarividente ni esto ni lo otro. que digas, bueno, esto es una cosa selectiva de que fulanito y menganito pueden y el otro no. No, no. Justamente, esos son otros caramelitos que tiene la matriz para irte manipulando para seguirte como la zanahoria hacia adelante del conejo. No me salía la palabra. ¿Qué me dice mi intuición de cómo conectarnos todos sin necesidad de internet? De conectarnos telepáticamente sería. Algo así. Me parece que más que conectarnos todos, de vuelta, te vuelvo a decir lo mismo. Vos podés hacer la prueba de conectarte vos con otros. Podés hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, después si quieren les puedo decir algunos ahí. Se me ocurrieron ahí mientras que escribí acá porque yo lo pasé todo a la cuadernola acá porque me lo pasaron por Telegram. Lo pasé a la cuadernola y cuando estaba escribiendo acá ya me empezaron a venir algunas ideas y después si quieren y después si quieren les hago un audio ahí y les digo algunos ejercicios que me parece que se podrían hacer. Pero eso lo tenés que hacer vos a nivel también. A nivel personal es como la lectura o como eso que yo te decía de ir a correr. Si yo no estoy entrenada por un lado está el tema de la humanidad entera pero y yo en mi mundo en el conjunto en el área donde yo tengo influencia que es la mía ¿qué puedo hacer? Esto, esto y esto. Bueno, voy y lo hago para comunicarte con otro para esto para lo otro para aquello pero primero lo hago yo a nivel individual y cuando me empiece a funcionar te digo podés hacer esto aquello lo otro pero siempre todo volvés siempre a vos mismo primero en primer lugar así que ser capaz de sentirnos unos a otros todo eso vos lo hacés y lo sentís de forma natural son capacidades naturales que tenemos no es tampoco una cosa de que la matriz te las habilite tenés que más que nada sacarte el lastre mental para que eso como te decía yo el tema de los mocos ¿no? para que eso se se empieza a movilizar solo y para eso es importante la alimentación todo lo que ya sabemos ¿no? la alimentación estar tranquilo lo más tranquilo posible ser capaz de parar la mente eso también es importante elegir tus pensamientos no importa lo que haya afuera que digan no pero este momento no es el momento más apropiado sí también eso es una cuestión de práctica también todo es cuestión de práctica y a mayor práctica más destreza ¿no? bueno los dejo por acá con esto por ahora me dijeron estas preguntas y cuando vaya teniendo más preguntas ya las voy contestando y vamos a hacer un video de esto y lo voy a poner ahí en el canal este si tienen alguna pregunta la pueden poner ahí en el grupo o en los comentarios donde quieran o me la pueden mandar por privado también un beso y bueno quedo a la espera si quieren hacer más preguntas este de fiesta así está esto 30 minutos quedó el audio un beso de Uruguay chao